¿Qué hay que tener en la cabeza para hacer algo así? ¿Cómo estarán los hermanos del Guetta viendo estas cosas? Me imagino que no les debe pasar nada, por supuesto. Aprochamos de recordarles y les parece que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y atención con lo siguiente. Por primera vez en la historia, una expedición chilena realizará un viaje tripulado a más de 8000 metros de profundidad. Lo escuchó bien. Un grupo de investigadores descenderá a la corteza terrestre de la fosa de Atacama para mapear el fondo marino e implementar un eventual mecanismo de alerta temprana de terremotos. Miren. Se trata de una expedición inédita en nuestro país. Atacama Ábal es la nueva aventura de un equipo de científicos silenos del Instituto Milenio de Oceanografía que se internarán en lo desconocido. Una travesía al inframundo, viaje a lo más hondo de nuestra costa. Tenemos mejor mapear la Luna y Marte que el océano. Y esa es una de las cosas que estamos haciendo aquí. Por lo tanto, todavía hay montes submarinos por descubrir cañones, estructuras geológicas que seguramente van a ser maravillosas. Las expectativas son altas. Historia pura en materia celográfica para Chile. Estamos sobre la embarcación Pressure Drop, desde donde saldrá la primera visión tripulada que descenderá a cerca de 8.000 metros bajo el mar a conocer todos los misterios de las fosas submarinas. Frente a las costas de Antofagasta está la poco conocida fosa de Atacama, el punto más profundo del Pacífico Sur Oriental. Algo así como ir a la cima del Monte Iberes, pero a la inversa. La cápsula DSB Limiting Factor será la encargada de trasladar a dos expedicionistas dentro de las sombrías entrañas del océano. Nismas, donde el 2018, la misión no tripulada Takamex descubrió el Euritenes Atacamensis, una pulga de mar gigante. Estoy muy emocionado por ver cómo la fosa de Atacama es distinta en comparación con otras en el mundo. Entiendo que es única en cómo interactúa con la costa chilena. Casi siempre descubrimos nuevas especies o especies que no han sido registradas en esa área, o especies completamente nuevas. Entonces, es siempre muy emocionante. Nunca sabemos qué vamos a encontrar. Sin embargo, estos aventureros no estarán solos. Desde este centro de control podrán comunicarse con sus compañeros. Aquí mismo se maravillarán en tiempo real, con lo que logren captar en imágenes. Tienen cámaras de alta definición, y no solamente en el submarino, sino que también en estos vehículos que acompañan, que son no tripulados, y que bajan simultáneamente. La falta de luz es la principal característica de este lugar. Determinante para decenas de especies desconocidas que han adaptado su composición ósea para vivir. Un organismo es un poco más, como una estructura más acuosa, que para soportar las altas presiones. También en más profundidad hay un desarrollo a nivel mandibular del organismo, que permiten ser un poco más eficiente al capturar las presas. Pero esto no se trata de un simple recorrido en medio del oscuro fondo marino. La fosa de Atacama se ubica en la zona de subducción entre la placa de Nazgela sudamericana, mismas que han provocado los últimos grandes sismos en el país. Podemos identificar zonas para instalar sensores, en este caso de alta presión. Y esos sensores trabajan recibiendo las señales sismicas. De esta forma uno puede llegar a estudiar los sismos. Y quizá, ojalá en el mejor de los casos, llegar a predecirlo. Importante expedición científica, mateos, descubrimientos, exploración. Y hoy tienen a este equipo de chilenos atentos hasta del más mínimo detalle, de lo que puedan captar en la zona más profunda de nuestro océano. Gracias por ver el video.